¡Suscríbete al canal! En Francia, el 23 de junio de 1972. De ascendencia argelina, ocupaba la posición de media punta. Sus cualidades, la técnica, la visión de juego y esos toques geniales que le daban a Zidane ese sobrenombre de Mago Tizou. Bueno, jugó en varios equipos. Debutó, por ejemplo, en el As de Canes en 1989, fichó por el Bordeaux en 1992 y después fue traspasado por 5 millones de euros a la Juventus en 1996. Después el Madrid, después de esos años, grandes años de Zidane en la Juventus, el Madrid, para trasecon sus servicios, tuvo que desembolsar en el año 2001 nada más y nada menos que 78 millones de euros. Que ahí es nada. Pero se llevaba a uno de los mejores jugadores de la historia, sin duda. Bueno, y nos trasladamos al año 2002, ¿vale? Para ver esta final que estáis viendo. 15 de mayo del 2002, Real Madrid 2-Bayern Leverkusen 1. La final de la Champions League que se celebraba en Glasgow, en Escocia. Y bueno, pues esta iba a ser la novena Copa de Europa que ganaba el Real Madrid. Estáis viendo imágenes de ese partido, ¿vale? De esa final, Real Madrid-Bayern Leverkusen en la final de la Champions League. Y bueno, ya estáis viendo ahí al grande de morientes. Pero iba a ser Raúl en el minuto 8, muy tempranero, con ese gol que entra casi llorando, ¿vale? El 7 del Madrid, Raúl González Blanco el que adelantará al Real Madrid. Bueno, plantel de lujo el que utilizaba el Real Madrid, ¿no? Recordar a jugadores como Salgado, Hierro, Elguera, Roberto Carlos, Figo, el argentino Solari, el mismísimo Zidane, el Capi del Madrid, Raúl, Morientes, McManaman, César Sánchez, que era el portero. Y tras una mala caída en el minuto 68 tuvo que ser sustituido por Iker Casillas. Y hizo tres paradas a los alemanes que, vamos, que dejó boquiabierto a media Europa, ¿no? Y por supuesto se consagró como el hombre, el héroe del partido junto a Zidane por ese gran gol. No le duraría mucho la alegría, porque como estáis viendo, esa falta escorada que remataría Lucio, el central del Bayern de Berhusen, pero como en todas las grandes finales siempre tiene que aparecer la magia de algún pedazo de crack, en este caso es Zinedine Zidane. Bueno, y con los pelos aún de punta por recordar este gol, yo creo que merece un like. ¿No? Like ahí por Zidane, hombre. Like si te cae simpático Zidane, aunque sea. Bueno, mientras os dejo esas obras de arte, esas maravillas, esos regates, porque tenía un montón de regates Zidane, ¿vale? Y golazos que metía, además de mucha clase y mucho señorío, que poco se habla y hace un poquito más de falta a jugadores así, como Zidane, con clase, ¿no? Pese a su último partido, ¿no? Que era lo que venía a contar un poquito, fue expulsado en la final justamente cuando se retiraba, ¿no? ¿Qué palabras le diría a Materazzi para que Zidane respondiera con un cabezazo y le expulsaran del que fue su último partido oficial? El 9 de julio del 2006, su último partido en la final del Mundial frente a Italia, que perdió en la tanda de penaltis. Fue expulsado por un cabezazo a Materazzi. Y bueno, pues es una lástima que acabara su carrera justamente con ese partido, ¿no? Con lo grande que hubiera sido, pues que terminara ganando el Mundial y dijera, hasta aquí, ¿no? Me retiro. Bueno, ha estado en varias Eurocopas, en la del 96, en la del 2000 y en la del 2004. Ha participado también en los Mundiales del 1998, en el del 2000 y en el del 2006. Ya veis que ha sido muy activo en la selección francesa, con selección en la que debutó en 1994 y hasta su retirada, hasta ese 9 de julio del 2006, jugó 108 partidos marcando 31 goles, que no está nada mal para un centrocampista, ¿no? Ofensivo, organizador, bueno, ahí lo dejó. Embajador de la ONU en la lucha contra el hambre. Buena gente, ciudad. Actualmente entrenador del Real Madrid-Castilla. Desde pequeño le gustaban juegos como el badminton, ¿no? También le gustaba el judo y llegó a ser cinturón verde. Sentía muchísima admiración por el futbolista Enzo Francescoli, el príncipe. Y de hecho, bueno, uno de sus hijos, el primero de sus hijos, se llama precisamente Enzo, en honor a este futbolista uruguayo. Bueno, balón de oro en 1998. FIFA World Player en el 98, en el 2000 y en el 2003. Madre mía, es que no acaba este hombre. Incluido en el Dream Team de la historia, ¿no? O sea, ahí es nada. Y bueno, y luego títulos, pues tiene un montón. Por ejemplo, con Francia hemos dicho campeón de Europa, campeón de una Eurocopa, perdón, en el año 2000. Y campeón del mundo en 1998. Con la Juve también tiene títulos. Bueno, con el Bordeaux también tiene uno, una Copa Intertoto. Con la Juve, dos series A, una Supercopa, una Copa Intercontinental, una Supercopa de Europa, una Copa Intertoto. Madre mía, que este hombre no termina nunca, ¿no? Y con el Madrid, por supuesto, tiene una Liga de España, dos Supercopas, una Supercopa de Europa, una Copa Intercontinental y, por supuesto, de lo que estamos hablando, ¿no? La novena Champions League del Real Madrid. Bueno, pues, sin más, me despido. Ya sabéis, si os gusta la recreación que he hecho del gol de Izú, darle like, machacar el botón de like. Vamos allá con esta serie, ¿vale? Que no decaiga, y espero que valoreis el trabajo, y sin más. Chavales, os dejo con esa recreación en FIFA 15 del gol de la volea de Zidane. ¡Fantastic! ¡Fantastic! Yo pillo el micro como si fuese un balón, son 90 minutos de pasión dentro del bloc, con toda mi afición en la clara esperando un gol, una vida dedicada es lo que te hace campeón. No distingo la Neptuno de Cibeles, lo que sí distingo es un partido en vivo de verlo en la tele, ¿cómo quieres que me pierda una final? Solo flipo viendo vídeos del golazo de volea de Zidane, juega bonito al primer toque como el Barça.